El Ayuntamiento de Guadalajara entregó ya los primeros cheques a los damnificados de las lluvias que azotaron en días pasados a la capital jalisciense. Ismael del Toro, el presidente municipal, dijo que ya se tiene el censo de los afectados, lo que al momento ha permitido hacer la entrega de recursos económicos hasta por 10 mil pesos. La partida presupuestal con sus reglas de operación se llevaba un avance de integración de expedientes, los más avanzados fueron, es decir, los que ya tenían la documentación requerida, fueron ya entregados el día de hoy. Hay una segunda entrega de otro paquete de expedientes y creo que lo más importante del día de hoy, que pudimos percatarnos personalmente, incluso yo, de personas que no habían sido censadas, que no tenían alguna atención y fui a hacer el compromiso que de cualquier forma íbamos a atender cualquier afectación que se diera. Guadalajara estaba buscando tanto recursos del Fonden, los recursos propios y ese es el compromiso que de cualquier circunstancia de afectación que hayan tenido puedan tener un apoyo por parte del gobierno. El alcalde dijo que hay un techo presupuestal de tres millones de pesos para ayudar a los afectados. En tanto, el alcalde se refirió también a la empresa operadora de hoteles Salamanca, misma que está a cargo de varias obras urbanísticas en los alrededores de la zona de Huentitán, donde a causa de los atrasos en las mismas resultaron afectadas 34 casas por las inundaciones, así como 22 vehículos. Dijo que van a enfocarse a hacer que la empresa pague por los errores y daños cometidos. Por supuesto, esa la vamos a hacer responsable. Lo primero que apretamos es que acelere y ponga cuando menos dos turnos, porque el turno nocturno causaba afectación también a los vecinos para la conclusión de la obra. Por cierto, que al momento el padrón de damnificados va en 221 familias, pero el número podría variar en cualquier momento, debido no solo al trabajo constante de campo, sino también a posibles nuevas tormentas. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Rafael Hernández.